Vamos a hacer directo. Hola chicos de YouTube, están hoy en el canal. Y acá estamos. Vamos a jugar con mi prima Ebony. ¿Sí no? Sí. Ay, bebé. Oye, porque parezco tu tía. Oye, ¿por qué Sian se está enamorando de una Barbie? ¿Qué cosa? ¿Por qué Sian se está enamorando con una Barbie? Sí, la está viendo. Ya va a juego. Ya vamos a ver, pues. Los juegos que hay, vamos a ver. El celular, pues. El primer juego que tienes, que no es adentro de Roblox, es... Ah, mira, mira. Es... Es... Es cosa mexicana. Pero primero vamos a jugar a StumbleGuys. Este, que si no tiene, no se va a jugar. Él va a jugar uno y yo voy a jugar otro. Ya. Ah. Ah. No, no muere. No es adentro. 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 Y miren, chicos, esto. Sí, este es el directo, güey. Chicos, mira. Con el... Con el... Con el... Mira. 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 Acá podemos hacer igualito, que el StumbleGuys. Es igualitito, miren. Mira esto. Es igualitito. Hay cancha de fútbol. Ahorita quizás le aparece su partida para iniciar. Mira esto. Elige, elige puede tu... No, es que no sé dónde está el skin. Tu skin. Ay, mi skin, sí, sí, sí. Mi skin. Elige un skin. Ay, está yo. ¿Por qué está yo, Moyo? Mira. Yo te dije, elige tu skin. Además, a ver... Bueno, vamos a jugar... No, lo que pasa. Vamos a jugar Brock Dash, pero con pinchos. Rápido, rápido, coge. No, al otro. Pero que eso está bien. Ay, no se puede. Bueno, bueno. Es que cuesta Robux. Ponte ahí, ponte ahí, vas a perder. Sí, ya sé. Listo. Nada, chicos. Es un poco difícil. No podemos tocar el color amarillo. ¿Ya? Ajá, no, ya. No vamos a poner... Tocar el color amarillo. ¡Oye! ¡Riz! ¡Ah! Espérate un segotito, ¿ya? Ya. ¡Ayuda! Ay, se muero. Es que soy... ¡Ay, buenísimo! Si, 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 esta ya va bien dificil Ya vine, ya perdido Has perdido, has perdido No has perdido No has perdido Ya ven por tu culpa Como perdido vamos a jugar a otro juego Cada vez que perdamos vamos a ir a otro juego Bueno vamos a ver Se toca a ti Pero no se iba a medirás que es falso Eso no va a sonar que es falso A ver vamos a buscar Si Ahí esta Acá esta Bueno Ahora vamos a ver Elige ese Si, ok ya Vamos a jugar este de Parece de medio hielo Robles Geometry Dash Se llama Robles Geometry Dash Bueno ya Geometry Dash Levels Levels Ok ya Toca para comenzar Esto no parece Geometry Dash Pero un poco nomas no Ajá Ya me toca a mi Me toca a mi Otro juego Yo ya no jugaba nada Ay bueno Así es Mi primito que parece un cobrino Nooo Ya vamos para otro juego Y listo Ahora vamos a ver cómo Tienes Fortnite Fortnite Tienes el gato Tom El gato Tom El gato Tom Ajá Si lo tienes Si lo tienes ahí A ver vamos a ver si hay en Robles Gato Tom El gato Tom Muchos 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 No es igual esta de acá que parece la copia No? Si Parecen verdaderos Son obis Es un obis Bueno entonces vamos a jugar el obis del gato Tom No hay que hacer la copia No hay que hacer la copia Si yo pierdo te toca a ti ya? Ok Nomás dos Esto es un obis Qué asco No? Qué asco Vamos a salirnos No pero hay que jugar nomas un ratito Bueno ya Qué es eso? No se ve que Ay ve que Yo no pienso jugar Yo no pienso jugar Yo no pienso jugar eso Me hace eso parece un back room Pues no Ajá Ay si No que va a pasar? Me gusta Ah es un Paco De escuela mira Es de escuela No la digo Mira Pero no se va No se va No se vale no? No es un mapa No es un mapa Ahora vas a tener Que no salto Tom comes Pero no puedo saltar Ya que raro No No esta chafa no? No esta bien chafa Mejor seguimos con el siguiente juego? Bueno Hoy día vamos a jugar Eh ya no Yo bien Yo bien Yo bien Yo bien Yo bien Yo bien Me tiene el mejor juego Se llama Que herramienta se llama? Garden of Bambam Si no? Si pero la herramienta Y así esto todo no te es Pero si pierdo me toca a mi Por que Por que no jugar? Vamos a jugar Garden of Bambam Vamos Como oyeron El later Vamos a jugar Garden of Bambam Bueno Ahora esperamos Que cargue Obvio Por que esta lentisimo Al internet No se por que Y esto Ahora vamos a poner Hasta yo tengo La lista lentisimo No? Recuerden Rescarguense Roblox Estos juegos Están en Roblox Vamos a jugar con Un jugador Noma Ay Ya nos ganaron Bueno Vamos a Pero que no se puede jugar Tira Tira Vamos a jugar con dos Vamos a esperar a que alguien venga Alguien Listo ya 9 8 7 6 5 8 6 1 Listo Vamos a empezar a jugar Ella no sabe jugar de eso Pero una vez nos hemos pasado jugando Si Pero No mas que no nos dimos cuenta que había un botón Y no llamamos a nuestro logon y entonces perdimos la partida Y ya estábamos a punto de ir a nivel 2 Una vez si pasamos No Si pasamos a nivel 2 no? Solamente que nos morimos Eh ¿Dónde salió pila de nuevo? Así toda machucada Ah El capítulo pues Claro que si 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 ¿Qué? Si Estas cosas Estas cosas Estas cosas Estas cosas Estas cosas Y Ni siquiera Ni se deve jugar No tengo jamban Hoy No lo estoy diciendo Lebo ni Acá Cábrale la tarjeta Oye Nada no mas Llevala ya Llévale Llévale Llevala Ah León Ahora, ahora la batería, muy bien, vamos a la batería. Vamos a la batería. Y... Y... ¡Otra batería! Se ve muy bien, aboní. Ay, seguro que se había quedado en la escuela. Por el... Por el... Por el... Tuve que exponer con mi maqueta. Tuvieron que pegar con mi... Bueno, ya. Pásame, que da mi turno. Ahora vamos a llamar a nuestro romoncito. Perdóncito, ven. Ok. Tenemos que ayudar a abrir. ¡Ah! Hizo su pila, ¿la vieron? ¡Ah, sí! Ahí estaba la cabeza de upila, bueno. Ahora vamos a presionar esto. Para prender todas las luces. Y vamos a encontrar estos huevitos. Miren, de upilas, miren. Estos huevitos, bien bonitos. Y se los vamos a... Y se los... Estoy explicando hoy. Y se los vamos a dar de comer. Ah, pida. Sí. Se los vamos a dar de comer. No sé por qué se comen a sus propios hijos. No, es que son... Son... Son huevos. Que adentro... Como que los he puesto ahí en la freidora para cocinar. Y después se hubo y se ponía el pollo a la brasa. Ah, no entiendo nada. Eso se les traga. Le vamos a dar de comer. De tragar. Porque así se llama así como si... Alga cuando... Algo si... Como... Algo si se llama así la animación. O sea, animal. A ver... No tiene la tarjeta. Puedes ir. Le se llama. Vamos a ir a... ¡Oh, corre! Vamos a correr. Corre, 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 corre. No, tú lo puedes hacer. Ya, ya vení. ¡Ay! No, no. Yo sí que me iba. Corre, 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 corre. Ahí, ya, ya pon un post-work. ¿A ti haces? Le se llama. Ahora vamos a poner... Vamos a llamar a nuestro don. Don, don, vente por acá. Don, don, don. Don, don. Vente por acá, don. Uy, no, don. No viene. Es que a ti no te hace caso. Vente por acá. Ya. Ahora vente para allá. Listo, ya. Ahora vamos a proceder a coger el martillo. Que acá está. Obvio. Listo. Ahora vamos a... ¿Qué leyes me dices obvio? ¿Tar? ¿Sabías que tú puedes lanzar las mesas? ¿Todo? Sí, sí. Pero además va a empezar más callazo. Acá está la pila que después nos va a venir miedo. Pues el día no se apartó. Y en el final viene el Jumbo Josh. Ajá, en el final viene el Jumbo Josh. Ay. Me cayó el tablón encima. ¿Qué me cajo en el uno? Como un tentáculo que nos jaló, ¿no? Me jaló a mí en especial, me jaló a mí tan bonita. Bueno, voy a dejar a mi compañero ahí que se muera solito. Ja, 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 ja. No sé, tengo miedo de que venga el tentáculo. A veces te estoy diciendo que pasa. No, no vienes sin el fin en la casa. Ta, algunas veces vienes. Ay, no te voy a atajalar. Ya, mi aves es un naranja de ahí. Ya. Ahora voy a... Ahí de ahí es un naranja. Ajá. Eso es el... Ahora... Blanco. Ajá. Estoy buscando el color blanco. Tranquilo. Yo te voy a ir en los colores, ¿ya? Sí. Ya, listo, blanco. Ahora, Jumbo yo sé este color verde. Obviamente. Obviamente. No estoy un bollo. En este es. Listo, listo. Este es el rosado. Colzado, otro rosado, obvio. No digas obvio, que yo me tienes hasta eso obvio. Ok, ok, ok. Este es de color, si no me equivoco, celeste. Ajá. Y el último... Naranja. Naranja. Sí. Este tentáculo es del que le estaba hablando. Mi primito, que nos jala por ahí. No sé cómo. Me dijo que la otra vez que jugamos, me dijo que me jaló, no sé de dónde. Sí, pues yo, yo, yo conozco un hack para verlo. Sí. Ay, Filipín. La, apala. La, opila. O, opila. Te voy a llamar a dom, 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 dom. Te voy a matar. Te voy a matar. Te va a matar. ¿Qué ándires? Con este botón, ojo. Ahora sí. ¿Entiendes? ¿Sí o no? No, no importa Si estamos desatentos Obviamente nos van a matar No, no, no No, no, no No, no, no No, no mire Se quedó guiada Qué tonta Es que no mire Se va un punto, ¿no? No, si se queda paralizado el lón Se queda ahí, ¿no? Sí, me voy a dejar Seguro que se quedó sin batería Seguro que se quedó sin batería el lón Seguro que se quedó sin batería Porque lo usó mucho Bueno, el siguiente juego Está buenísimo, ¿no? A ver, a ver, sale de ahí para ver qué otros juegos hay Mañana hacemos de youtuber Sí, pero también tienes Among Us, ¿no? Among Us Ah, sí, Among Us Vamos a jugar a Among Us ahora Es su turno A primo Padre Se mi sobrino ¿Me quieres? Sí o no ¿Me quieres? Sí o no Sí o no Sí ¡Ay! ¿Por qué vas a ir con la fea que va? Sí Un poco Acá está Among Us Si no equivoco estás Among Us Apúrate que ahorita se te... Mira Si te va a caer la batería Si te va a caer la batería Ya piteó ¡Ya piteó! ¡Ya piteó! ¡Ya piteó! ¡Ya piteó! ¡Vamos! 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 A mi primo ya se le va a acabar la batería Tienes 3% No es ahorrador de batería No, vamos al cuarto Vamos al cuarto Por eso Vamos al cuarto Apúrate No, chicos, vamos a jugar a Among Us No sé qué pasa No, chicos, vamos a jugar a Among Us Y se ha cortado No, 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 ¿qué es eso? Este niño se ha cortado el pelo Para que sepan, este niño se ha cortado el pelo Oye, mira Este sí Se ha quedado medio calvito Chicos, somos un fantasma Yo ahorita le estoy bajando el pelo Esto, esto es... Oye, ¿por qué? Te estoy bajando el pelo No, ¿qué? Déjame el piso Te estoy bajando el pelo Para que no tengas panas Misa, ya te bajas el pelo No, mira, esto sí parece Among Us, ¿no? Sí, sí parece Pero te han matado a la primera A la primera hora que entraste A la primera hora que te han matado No van a matar, creo que los dos No empaten No, ya te han matado Ya te han matado Oye Si no es muerto Ven chicos, ven A la primera hora que mueren Oye, no se vale Oye, este es mi color favorito Bueno, vamos a ver Quién es el culpable Vamos a ver Quién va a matar El que va a matar es tu prima, Vanessa No hace caso El que va a matar es tu prima, Vanessa Oye, este es mi postón Oye Encontré un mal arma en la basura y yo no quiero ver todo así, entonces yo me escucho. Y se, y se, y se, y se, sigue muerto esto, sigue muertito, me lo voy a bajar las palas, no puedes, no molestes, por favor no vas a estar aburrido, ¿no? Sí, ahora vamos a jugar por plantas versus zombies y después Avatar World, pero era mi turno. Y después vamos a jugar PKXB, y después el pianito, mira estas como, no me molestes, ya, 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 ahora vamos a jugar, ¿qué era? No, trata de estos zombies, así, a ver, sale este de aquí, no, después del pianito jugamos, ¿cómo se llama este? Avatar World. ¿Qué? ¿Te lo has descargado? ¿Eh? ¿Te lo has descargado? ¿Cuál? Aguaterrúa. No puedo. Ah, bueno. Todos fumarános ahora. Plantas. Versas. Plantas. Hay tapis. Plantas. 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 Plantas por zombies. ¿Este? Sí, ah, no, la planta versus, no, pues, no, pues, está buenísimo. ¿Mistas, novatos? Sí, naranana, naranana. Naranana. Que nos caiga. Naranana. No, yo voy a hacer la canción. Como en mí así. Naranana, naranana. Naranana. Es que, es que no te doy ni, no te doy ni. Oye. Malo. Tía, Silvana, tía. Silvana. Me, 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 me. ¿Qué? ¿Qué? Sería una broma, pues, la... La bromista. La pañaceta. No, no. Esto es una copia barata, chicos. Vamos a jugar otra. Esto es una copia. No, no. Mira, pues, mira. Mira, pues. Salve. Acá anda molestando. Acá anda molestando este, güey. Acá. Ay, ay, se me cae el sombrero. Se me cae... No sé si cae el sombrero. El sombrero. Ay, me mataron de uno. Se pone ahí, pues. ¿Cómo quieren que no me mate? Si ya están ahí. Es un bucle. Este sí es el verdadero. No tengo que evitar que me comen los zombies. A ver. A ver. Están ahí. Ay. Let's see some zombies. Ahí están, pues. Ay, no están. Ay. Pin. 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 Chicos, ahora estamos en un backroom. ¿Cuál está? No sé cómo viste la... ¿Qué hiciste? Ah. Me van a matar. Me han matado. Me han matado. Es que mira, mira, mira. Voy a respawner. Ay, yo, yo, yo. Mira, voy a respawner acá. Pero mira lo que puedo hacer. Mira, mira. Mira lo que... Ay. Voy a ir para allá. Y más allá hay un backroom. Mira. Te voy a mostrar que no es falso. Es verdadero. Mira, lo que yo te digo es verdadero. Pura verdad, mira. Acá hay un backroom. Y hay una cosa, ¿no? Ajá. Hay un chico que te mata. Por eso es que me voy por acá. ¿Voy qué es esa cosa? Y acá hay una escuela. ¿Qué? Estamos descubriendo áreas prohibidas. No. Hemos descubierto a Shrek en tanque. Conclusión. No entendí nada. Y ahorita me van a pegar. ¿Qué es esa cosa tan fea, no? Te voy a llevar a caminar. Acá. Mira. Ahora ve dónde es Shrek. 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 Una casa de cara de piojo. El Shrek, obviamente. El cara de ogro. Seguro. Se mató cuando viene. Mira. Se va por ahí. A ver, ahí está. no es que está persiguiendo seguro se cayó un momento para el suec listo ya si me va a tocar esto es absurdo no? pero se supone que teníamos que jugar el otro no el plantón de sus hombres pero acá y mi salida no 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 estoy jugando a venir volando un hombre volado y no se cerró por favor busco la puerta busco la puerta ahí tu mamá ahí tu mamá ¿qué es esto? ¿qué? ¿qué? ¿cuántas? teníamos que estar jugando plantas de los hobbies esto viene a chorto, ¿no? bien absurdo bueno, ahora vamos a seguir jugando el juego del piano no, ahora me toca a mí, ¿no? el juego del piano ¿y cómo se llamaba, pues? algo del juego del piano sí se llamaba en serio bueno, ya vamos a buscar ¿cómo? ¿juego? ¿quién? piano del pito joder ahí había el serio ¿me lo viste? ¿qué? ay, mira este es este allí imagín ¿qué es loco del backroom, no? sí, ¿no? y también el suelo ¿por qué no se supone que plantas de estos ojos no hay un suelo? ¿no? y tampoco un backroom y tampoco un backroom pero hay que... ¡ah! me di cuenta de ahí están conectados ¡ah! ¿tienes acá pintado? ¿cómo que? tía, ¿tiene acá pintado como naranja? ¿tiene acá pintado como naranja? ¿tiene acá pintado como naranja? no ¿esto es todo este? esto no es... no, seguro que yo hago con la partida del piano ¿qué? voy a analizar el de esto yo voy a analizar el de esto mira lo que estás haciendo ahora tienes cuatro esto es ningún piano, no? no, ahorita va a venir porque es la Mona Lisa primero vas a hacer el de Monkey ¿qué es Monkey? no sé, creo que se juega así más o menos, así mira, acá están jugando, mira ¿ves? acá están jugando creo que hay otro ok, ya, voy a tocar músico no, mira 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 do do re no, eso es la M ¿no hay M? do ¿me puede jugar? no, mejor vente para acá mira yo no quiero hacer ok, ahorita vas a jugar pero, pero primero vamos a ir para acá para que te veas tus calas después antes tienes que tomar tus calas después chico, ya vete ya vete te voy a descontentar vete ¿qué se me entiende? ¿no vamos a buscar otra sala? ¿ya no hay que ser? no entiendo por qué lo llamo así pero es que ya se cortó un billeto no creo no, seguro que todavía no vamos a esperar a los chicos y salga o mejor vamos a venir para que, mira creo que se nos queda este piano vas a ir para allá y vas a tocar tú enfrente de todas las personas vas a arruinar el escenario ¿qué es eso? no enteno no, no, no pico que me escuche ya, estáis Yo quiero hacer algo... Si, por que no haces nada, ¿no? Por que todos los juegos que... que todos los juegos que tú le haces, ¿no? Casi no haces nada, ¿no? Apúrate Sí, pero Ahora no está la bajada Pero la subida, la subida No bajada Ahorita ha subido Tienes que subir para irte Bueno, como te has resiteado Siguiente, como Y ahora voy a resitear Tienes que aceptar Ese te iba a dar creadas de música A lo que ha rechazado Ese se ha rechazado solo No, tú lo has rechazado Mira No, no, no I used to play I used to I used to A lo que ha rechazado solo Mira, yo creo Mira, yo creo Es su música, de verdad Mira, tú lo tienes Mira, mira 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 Mira, la melodía está ahí Mira, ve La melodía está ahí La melodía está ahí Mira, pero de aquí ¿Ves? ¿Ves? Todo está en el mundo Sí, es que tengo sed No he tomado nada Si te quiero Papá, vio No he tomado nada Mira, está ¿Ves? ¿Qué es esto? ¿Qué es leche? 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 PecaXD Lobby, PecaXD, PecaXD, PecaXD Aventuras, vamos a jugar PecaXD el nuevecito, el Aventura. Esperemos que nos vaya bien. Y acá tenemos el Aventura, PecaXD Aventura, el de Rainbow Friends. Hay de a Pink, de a Blue y de a Green. Esto ya no lo va a cargar. ¿Se puede bajar? Es igualito. Igualito, porque es que ya, igualito, igualito, dejen. Mira, ahora vamos a ver. No hice nada igualito, mira. Y si llegamos acá, se ve bien los PecaXD. Estamos en Chofa como PecaXD. Y ya regresa a cambiar como en PecaXD. ¿Vean? Bueno, acá van por lo menos todos los personajes. Por lo menos. Vamos a ver si podemos jugar. No podemos jugar. Está Chofa. Está Chofa. A ver, yo no había jugado. Pasamos al siguiente juego. Oye, Avent, ¿sabes cuál es el siguiente juego? Lo desfiaste y pensando, el siguiente juego. Espera, saca como nadie. Pensando. El siguiente juego es el perro que habías visto. ¿Cuál perro? El perro. Acá tienes, es quebrado. Acá, mira. Acá, mira. El perro, mira. Acá tienes como un perro, acá, mira. Tienes varios juegos, ¿no? Ah, este juego. ¿Este? Sí. Sí, el tal, tal que Pablo. Pero hoy no vamos a jugar a eso, ¿no? Además, bueno, mejor, mejor cortamos el video porque ya no tenemos que ir a dormir porque ya es de muy noche. Mañana subimos de YouTube. Hasta mañana subimos la segunda parte. ¿Le hay para la segunda parte? ¿No? ¡Chau!